Acá estamos de este lado, mi querido Héctor. Hola, Anita, hola, Joey. Joana, que anda por allá en su caja. Y bueno, pues, con esta triste información respecto a la partida de Diego Verdaguer y alguien que también lo conoció muy bien y que nos puede hablar de su música, de su carrera o de su experiencia al lado de Diego Verdaguer es a alguien que también queremos mucho, a Carlos Cuevas. Carlos, bienvenido a Sal el Sol. Tristísimo, mi querida Anita. Buenos días a todos allá. Tristísimo. Ayer que me enteré de esto fue un golpe tremendo, como me ha pasado en los últimos años, en estos últimos años, en estos últimos meses con la partida de tantos grandes. Mi padrino Don Vicente, José José, el maestro Manzanero. Pero esto no me lo esperábamos. Yo creo que nadie se lo esperábamos. Tenemos un tipo tan jovial, un tipo con una energía desbordante, con siempre una palabra bonita, palabras dulces siempre para mí. Teníamos la oportunidad de escribirnos por WhatsApp. Él me mandaba cada vez que sacaba un nuevo disco, La Liga o una canción para que la escuchara. Me elogiaba a mis discos a veces, un disco que hice de 60, 70, que prácticamente es de su época. Y yo lo invité todavía a mi programa. El 8 de mayo, ahí tengo la conversación, le dije, Diego, a ver si vienes. El programa me dijo, Negrito, voy cuando esté en México. Te aviso y te abrazo con mucho cariño. Esta fue la última vez que lo vi, fíjate. Que lo hablé con él, mejor dicho. ¿Hubo un consejo que te diera Diego, Carlos, que te marcara? ¿Que te marcara personal o profesionalmente? Muchos. Él siempre daba muy buenos consejos, decía cómo cantar. O sea, decía, mira, aquí, por ejemplo, en esta canción, sobre todo cuando fue a mi programa en Guadalajara, tuve la oportunidad de cantar tangos con él. Y entonces me decía, tienes que engolar un poquito más la voz cuando cantes tango, porque así es como se canta ella, ¿no? Y muchas cosas. Recordemos que Diego, verdad, que aparte de ser un gran artista, era un gran productor de discos. Él era un súper productor. Él se producía magnífico. Todo lo que él se producía era verdaderamente maravilloso. Y varias veces me tocó verlo allá, junto con mi querido Joan Sebastián en Cornavaca, obviamente, pues allá vivo yo. Pero nos encontramos muy seguido porque estaban grabando a la vuelta de la casa, donde tenía su estudio, mi querido Joan. Y luego nos encontramos en restaurantes, y siempre con ese abrazo bonito y el cariño de siempre, ¿no? Yo, de veras, de veras, de veras, estoy súper triste. Desde ayer que me enteré ya a la una de la mañana que salí de grabaciones, dije, no puede ser esto posible, Karen. Carlos, espero me escuches. Hace un momento escuchamos una entrevista de Diego decir, si ven a Diego, piensan en Amanda, y si ven a Amanda, piensan en Diego. Como amigo, ¿cómo era verlos en pareja, en esas comidas, en esas cenas, en esas bohemias? Porque efectivamente no se puede pensar en uno sin el otro. Fíjate que yo nunca, lo que son las cosas, nunca los vi juntos. Siempre los veía por separados. Yo una vez, porque muchas veces coincidí con Amanda, lo recuerdo muy bien en Isamal, en Yucatán, fuimos a cantar a la Virgen de Isamal, ella y yo haciendo un show, y no nos pasaban, no nos pasaban, y le digo, ¿no quieres un traguito de tequila? Y me dijo, te encantaba la vida, y nos tomamos una botella de tequila, ella y yo, antes del show. Imagina. Pero con ella, muy pocas veces coincidí, con Diego obviamente toda la vida, o sea, todo, era, te digo, mensajearnos, era el apapacho, estuvo muchas veces conmigo, con Diego fue más la relación, pero nunca en la vida los vi juntos. ¿Y cantaste con ellos, bueno, con Diego en algún escenario? Claro que sí, canté con Diego en mi programa. ¡Ay, qué padre! Fue una vez, chipadísimo, yo creo que allí en Guadalajara debe tener ese testimonio, porque fue un programa precioso, terminó hasta bailando, Diego, ¿no?, de rock and roll y todo eso, de que le alegró mucho esa velada, y me lo hizo saber, me dijo, tienes un programa precioso porque nomás es puro canto, no hablas de otra cosa, y te felicito mucho, entonces lo hicimos cantar muchísimo, y él quería cantar, y yo creo que ahora si hubiera tenido la oportunidad de venir a mi programa de arritmo de Bohemia, seguramente hubiera cantado más, porque todos estamos claustrados y sin cantar, y entonces ya ponerte unos músicos atrás y poder hacer lo que te gusta, que es el canto, pues yo creo que se hubiera desatado más, como ha pasado con estos invitados últimos que he tenido también. ¿Cómo lo vas a recordar a Carlos? ¿Cómo vas a recordar al gran Diego Verdaguer? Con una sonrisa franca, bonita, con esa alegría, y sobre todo con el cariño, porque siempre, 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 ese hombre dio cariño a todo mundo, entonces, con eso lo voy a recordar, y de veras que estoy muy triste, yo pienso que fue una de las partidas más dolorosas que he tenido últimamente, entonces, pues hay que recordarlo como el gran cantante que fue, pero sobre todo a lo mejor ser humano que pude encontrar. Y lamentablemente, también como fue partido en Estados Unidos, pues no sé si después le piensen hacer algún homenaje aquí, no lo sabemos aún. Mira, es que se han atrasado muchos homenajes, desde el maestro Manzanero, por la pandemia, entonces le debemos muchos homenajes a todos, al mismo José, al mismo Manzanero, al padrino Don Vicente, a Diego, entonces vemos muchos homenajes, ahora que acabe esto, y que podamos reunirnos, yo creo que la sacan, va a tener, bueno, la obligación de hacer un homenaje al gran Diego, porque Diego dio mucho por esta sacan también. Sin duda, pues muchas gracias Carlos, te mandamos un abrazo cariñoso. A ustedes, gracias Carlos, mi cariño para todos ustedes, gracias, bendiciones. De hecho, la sociedad de autores y compositores, cuando cumplió 50 años como cantante, le acababan de hacer un reconocimiento como compositor. que sí que vimos en las imágenes, un reconocimiento de cristal en forma de nota musical.